¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de R6 Si acabo de entrar, amigos y amigas, acabo de actualizar por fin Bueno, la nueva temporada DeepFries Me he aprendido el nombre, esto es increíble Y en el día de hoy vamos a jugar, pues eso, mi primera partida, la verdad Vamos a ver lo que tarda en buscar, espero que poco, acabo literalmente de entrar Llevo 5 días, una semana sin jugar a R6 No, vamos a meternos en el nuevo mapa, que no he jugado en el nuevo mapa A ver lo que tarda en buscar, la verdad Y lo que os digo, no, quiero meterme en una partida rápida, por favor, gracias Y lo que os digo, o sea, es que no sé, no he probado el agente, aquí lo tengo disponible O sea, no he tenido tiempo para absolutamente nada Oye, por cierto, quiero comprobar si tengo el tema de los bundles que han sacado, creo Del tema de los agentes del Dead by Danlight O sea, la colaboración que han hecho, creo que... A ver, o sea, el bundle ¿Habían sacado un bundle para... Para KazKal, ¿lo tengo? Sí, lo tengo Ah, no, este no es Este no es Es que no sé si lo sacan hoy o lo sacan mañana, la verdad Bueno, como tengo una cosa que entré por Ubisoft De que en teoría me lo van a dar Pues, pues, la verdad, para saberlo Creo que es mañana, creo que es mañana Bueno, creo que acabo de hacer una likeada Bueno, no sé, la verdad, me da absolutamente igual El operador es atacante o defensor Es defensor, vamos a ver si lo podemos pillar, tú Ya os digo, no he jugado con el personaje No he jugado en este mapa No sé absolutamente nada Vamos a pillarlo De puta madre Uy, tiene MPI, que es cuidado Tiene 1.5, dime que sí Ay, no tiene 1.5, hermano Qué pena, tío No, es que a este personaje le pones la 1.5 Y ya es Jesucristo ¿Lo habrán cambiado algo? A ver, es que yo literalmente no he jugado con el agente Entonces, bueno, sé que es cierto que vi vídeos y tal De cómo funcionan los technical test servers La habilidad y todo esto Pero sé que es cierto que no... Que no he jugado con él Entonces, si le han hecho algún cambio, la verdad No lo voy a saber Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Si habéis jugado ya con el agente Si es cierto que le han hecho algún cambio y demás Porque atrasaron el comienzo de la temporada Precisamente para eso Para hacerle cambios al personaje y todo esto Tengo una sensibilidad bastante rara, tío El puto counter es lo que tiene Vamos a ver cómo se nos da la partida, chavales La verdad que, bueno, también por lo que he estado viendo y demás Este mapa es muy grande Así que, primera cosa que no me gusta Y así que, bueno Yo que sé Que mapas de mierda, ¿eh? Haciendo últimamente es increíble La madre que me parió, tío 50.000 habitantes Qué mapa de mierda O sea, Dios santo, de verdad Es que no lo entiendo, tío Qué manera de tirar el juego O sea La madre que me parió Pero bueno, no me quiero poner hater en este vídeo La verdad Ya tendré tiempo para opinar sobre el mapa Tranquilamente y todo esto A ver, esto La habilidad de esta es instantánea, ¿no? O sea, yo si tiro una Ya se va a la verga, ¿no? Lo que es la habilidad O sea, vamos a utilizar la vida, ¿no? En verdad sirve para todo, ¿no? Si yo la tiro al suelo Me congela un puto dron, ¿no? Lo podríamos haber visto, la verdad Pero va ¿Me pueden pusear por aquí? Uy, ¿tendrá la mierda? Joder, macho Se ha quedado todo día Pero, ¿esto cómo funciona? Oh, guapo Uh, es verdad Y esto me garantiza, ¿no? Algo de esto Ah, lo que pasa es que a mí no me afecta Es verdad Que si te metías en el listo de la habilidad Te... Te ralentizaba o algo, ¿no? Mola, mola No es solo para la utilidad Me gusta eso Me gusta eso Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ok No está mal Me gusta el luto Está aquí fuera Hostia puta Hostia puta, tú La madre que me pareció, chavales Hostia puta Se me ha puesto la mira Literal, ¿eh? Se me ha puesto la puta mira, tío Bueno, bueno Me gusta Nice Bueno, muy bien La verdad Ya os digo No sé absolutamente nada Esta es la primerísima Uy, no me va a dar tiempo a pillármelo Uf, pues sí Vale, vamos a jugar ahora con la otra Uy, tiene mira 1.5 Me gusta Aunque al final yo creo que se va a utilizar más la MPX y... Del... La MPX antes que el arma esta, ¿no? Del personaje No es gordo Me pensaba que sí Me pensaba que pesaba 500 kilos Pero no, no, no O sea, es blindaje... No sé si medio o rápido incluso, ¿eh? O ligero O sea, quiero ver la vida que tenía La verdad ¿Tenía 100 de vida o tenía 110? No lo sé, tío Creo que tengo... 110 Blindaje medio, tío Oye, pues no está mal, la verdad Me gusta el personaje, tío Está guapo Ya os digo Me pensaba que solamente la habilidad servía para la utilidad Para en este caso, pues... Hacerle counter a Thelma y Vanna Que para eso sirve también Pero no me acordaba que también... Si se lo tiro a un drone Le hará algo Quiero probarte A ver Uy, sí, lo congela Qué guapo, tío Y cuando se va al efecto Se descongela Y lo puede usar Porque a lo mejor no lo usará ahora, ¿no? Hostia, se está muy guapo esto Uy Sí Lo puedo usar, es verdad Qué chulo Vale Curioso Curioso Vale, a mí no me afecta mi propia habilidad Eso mola Creo que a ellos sí O sea Si yo le tiro esto a un tío Creo que lo que hacía era ralentizarle y demás A mí me quita la mira Eso sí, ¿no? Antes lo hemos visto Vamos a aguantar aquí ¿Dónde es eso? Bien, por aquí Es que aquí tengo unas escaleras Hostia, tengo poca batería en los cascos ¿Qué cojones? Me sabe que me podía meter ahí Ah Que el tío Uy, tengo un tío aquí No Congelación en efecto No, defuser Ay, le tendría que haber tirado la habilidad Ah, bueno Aunque no le hace daño Antes lo hemos probado A ver Uy, se ha ido con el defuser Para Se había ido con el defuser el tío este Está chulo Tiene buen armamento Me gusta el blindaje que tiene O sea, está guay Está guay, la verdad Mola, tío Bueno, pues de momento Primera partida muy bien Llevo cinco días de jugar Y oye, no me siento tan mal Me siento tosco Es muy raro La sensibilidad es diferente Obviamente Porque estoy jugando Al counter y demás Últimamente Pero Pero ya te digo O sea No es tan raro Me pensaba que me iba a ver peor Sinceramente ¿En ataque han hecho algo? Es que No he visto absolutamente nada Dejarme aquí abajo En los comentarios Cositas Que creáis interesantes Que sepa Que hayan metido sobre Sobre esta temporada Porque ya os digo Que no tengo ni idea No tengo ni idea Así que Está bien Está bien Si me lo ponéis abajo En los comentarios La verdad ¿Algún personaje le hace counter? Sí, supongo que sí ¿No? O sea La habilidad Supongo Porque la habilidad Es como que Se queda funcionando En el suelo Cuando la tiras un rato Obviamente Hasta que se Hasta que se destruye Ella misma Y yo creo que Y yo creo que Ese tiempo En el que está funcionando Obviamente Tú la puedes romper No sé si será Antibalas Creo que no Pero supongo que Con granadas Explosivos y demás La podrás romper También con el dron de Twitch No sé ¿Sabes qué más counter Puede tener? Bueno Obviamente La máquina Esta de IQ El detector Pues en este caso Lo verá también Cuando esté funcionando Diría No sé Estoy hablando por hablar O sea Estoy pues eso Tirándome triples A ver si cae alguno Yo creo que Pues sí que lo detectará Pero bueno No tengo ni idea Y no sé qué más La verdad Oye ¿Por qué los mapas son? Es que de verdad Es que nunca lo entendré Qué mapa de mierda Yo de Fusher Me voy a ir con mis compañeros Porque si no Lo vamos a liar Bueno Pero de verdad Qué mapa De absoluta No sé Hackerlo ya Mi colega Increíble Cuidado Oye por cierto Ya cuatro días Sin publicar videos Estoy estudiando Chavales Sin más Estoy ya Estudiando Y ya está Hostia No El paseo Matas Bueno El último está En el de Fusher En el de Fusher Digo En el set Set De los dos Hostia Digo No me oficia En micro Bueno Nice Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado Me gusta el video La verdad Primera partida Una partida Tampoco me voy a meter A jugar Ranked Del tirón Pero Pero está bien Está bien Chavales La verdad Para ver Y para probar Un poco el personaje Y demás Que es lo que quería Oye Pues lo hemos podido Testear Y jugar Nuestra primera partida Con él Así que Espero que os haya gustado El video Un like Una solución Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós